Hola a todos sean bienvenidos a más de este episodio de AF Academy. Hoy vamos a hablar acerca de Datsnap y REST avanzado. Mi nombre es Fernando Elizato, soy consultor de embarcadero para Latinoamérica. Esta es la agenda de hoy. Vamos a hablar acerca de la parte de seguridad en Datsnap, cómo hacer la implementación de la autenticación y también de la autorización. También la parte de cacher de datos, o sea, cómo tener una buena performance y mantener datos en cache cuando sea necesario. También del despliegue de aplicación, obviamente todo esto con demos. Entonces, empezando por la parte de autorización y autenticación. Entonces, lo que pasa en un servicio de Datsnap es que usted tiene un authentication manager, que es parte de la infraestructura de Datsnap. Esto le permite manejar la parte de autenticación y también de la autorización de los usuarios. Entonces, la autenticación es cuando se tiene el primer acceso y es lo que te permite controlar las personas que tienen o no acceso a los servidores. Una vez que el usuario tiene una autenticación válida, o sea, usuario, contraseña, todo más, entonces podemos controlar también tener una limitación del acceso que el usuario tiene a los servidores a través de los rules o funciones. Entonces, esto permite hacer un control, tener una idea de cómo, o de cuáles son los métodos que el usuario tiene acceso en los servidores. Ok. Entonces, esta es la idea de autenticación y autorización. Voy a pasar aquí a esta VM donde tenemos aquí algunos ejemplos. y vamos a investigar inicialmente la parte de autenticación. Entonces, tenemos aquí un servicio. Es un servicio de Datsnap estándar. Esto lo creamos por lo user de Datsnap. Pero en este servicio tenemos dos métodos. Son los métodos de ejemplo. el echo string, el reverso string, uno más que agregue el server.datetime. Y tenemos aquí un data module adicional donde tenemos los usuarios. Bien. Esto obviamente usted puede hacer una consulta a una base de datos o cualquier otro recurso, infraestructura de los sistemas y todo más. Pero, aquí estamos creando una lista en la memoria. Haciendo uso de un dictionary. Entonces, tenemos tres usuarios. User 1, pas 1, 2, 3. Y cada uno tiene uno user leave you. O sea, esto es la función, la rule del usuario. Muy bien. Esto es lo que tenemos en términos de usuario. Este data module es un singleton. O sea, esto solo va a tener una instancia. Aquí tiene un get instance. Es un singleton. Y esto tiene solamente una instancia. Muy bien. Inicialmente, en nuestro server container, tenemos aquí el authentication manager. Entonces, tenemos aquí el evento onUserAuthenticate. Entonces, en este evento, vamos tratar de chequear si el usuario es válido. Entonces, tenemos aquí el usuario y la contraseña. Si tenemos un usuario válido, entonces vamos a intentar en nuestro data module. Entonces, tenemos aquí un método uservalidate. Él va a intentar encontrar si este usuario es válido y si la contraseña es válida. Y como resultado, tenemos aquí que es válido. Y agregamos la rule, que es este level, aquí en su user rules. Ok. Estamos también manteniendo el nombre del usuario en la sesión. En este caso, una sesión HTTP standard, que es tener la duración standard de 20 minutos. Pero vamos a mantener esto en la sesión porque esto va a estar disponible también para la aplicación cliente para que lo envíe otra vez esta información siempre que hace una nueva llamada a los servidores. Porque en la sesión activa, él no va a hacer otra vez la verificación del usuario. Va a simplemente enviar al usuario una vez más y es válido para la sesión. Entonces, sigue trabajando hasta que la sesión esté en válida. Muy bien. Entonces, agregamos aquí en la sesión el nombre del usuario. Ok. Y cada uno de los usuarios tiene su rule, su level. Entonces, en nuestros métodos, tenemos un método XString que solamente está accesible. Agregamos aquí este código que nos dice que este método está accesible para el usuario que tiene nivel 1. Esto para 1 y 2. Y esto para todos los niveles. Muy bien. Entonces, con esto, vamos a correr este servidor. Estamos aquí o viendo en la puerta 8080. Tenemos aquí una aplicación cliente, bastante sencilla, solo para probar esto. La aplicación cliente, vamos aquí a ejecutar la autenticación. Entonces, user1. PES1. Este 1 tiene derecho solamente a la ejecución de XString. Entonces, esto va a correr bien. En la verdad, no. El usuario 1 tiene acceso a todos los métodos, como pueden ver. Entonces, esto va a ejecutar todos los métodos. El usuario 2. Esto sí, no tiene acceso a XString. Pero tiene acceso a la reverse string y los server date type. Y el usuario 3. Este acceso. Los primeros métodos tienen acceso solamente a los últimos métodos. ¿Ok? Entonces, así se implementa la parte de seguridad. ¿No? De autenticación. El control y de acceso a los usuarios a los métodos que están en los servicios de DateSnap. Aquí hay algunos ejemplos de los códigos. En la verdad, este es lo de Full. Cuando se crea una aplicación con autenticación. Usted va a tener este ejemplo en los códigos. Usted debe. Hay una otra posibilidad que es chequear los métodos en tiempo de ejecución. Es posible aquí. En este Event Object. Este es otro evento de los componentes de autenticación. Aquí usted va a recibir el nombre de los métodos que el usuario intenta accesar. Y ahí puede también tomar la decisión si es válido o no. Entonces, o utilizamos la metodología donde se agrega la identificación en los métodos para que sea válido o no. O podemos tratar aquí individualmente con un código para cada uno de los métodos. Muy bien. Caixa de datos. Entonces, esto es una buena idea para datos que son estáticos o poco volátiles. O sea, datos que no van a cambiar en los tiempos de ejecución de la aplicación. Es posible implementar en los lados del servidor o cliente. Entonces, obviamente en los lados del cliente. Estamos hablando de tener un main table. Una table de memoria. Donde se van a mantener datos que no se necesita consultar a todo momento. Pero también en la parte del servidor. Y esto que vamos a mostrar en la parte del servidor ahora. Obviamente, se debe tener alguna manera de hacer un control de si los datos siguen válidos. Entonces, puede ser algo basado en el tiempo. O, por ejemplo, tener eventos como los recursos de Dead Changed Views de Interface. O las alarmas o las alertas de la base de datos. Entonces, esto es lo que tenemos aquí en este ejemplo. Bueno, aquí en este Data Cache. Déjeme cerrar aquí esto. En este Data Cache es un servicio de SNAP estándar. Tenemos aquí un Data Mode adicional. Donde hay una conexión con un motor de FireDAC. Con un motor de Interface. ¿Verdad? Y tenemos aquí un Departments Table. Es un Select en la tabla de departamentos. Básicamente. Bastante sencillo. Pero tenemos aquí un Main Table. Lo cual, nombremos como Data Cache. Y un Event Alerter. La idea es que este Main Table va a contener los datos de esta query. Y solo vamos a cambiar cuando un alerta, una alarma de Interface llega a la aplicación. Y esto es generado por una trigger en los servers. Y nos avisa que, nos apunta que hay un cambio en los datos. Entonces, déjenme cargar aquí la base de datos para mostrarles. Aquí tenemos la tabla de departamentos. Es donde vamos a hacer los cambios. Aquí tenemos la trigger. Esta trigger va a ejecutar toda vez AfterUpdate. Y va a generar un evento DepartamentUpdate. ¿Ok? Entonces, en la aplicación, cuando tenemos este evento DepartamentUpdate, hacemos una actualización de lo cache interno. Entonces, este método, InternoCacheUpdate, va a actualizar el Main Table. Y los usuarios que utilizan esta información siempre van a buscar la información vía serialización FireDuck, pero en el Main Table. Entonces, esta información solamente va a se actualizar cuando hay un cambio en los servidores. Esto es bueno para datos que no se cambian. Por ejemplo, ciudades, cualquier tabla que no es, no tiene cambios muy frecuentes en la aplicación. Entonces, si corremos de esta aplicación, Start, la puerta 880, tenemos aquí una aplicación cliente ahora. Básicamente, la aplicación cliente hace una llamada a un método Field Departments. Esto, en la verdad, hace una llamada a los GetDepartmentTables, que está en la memoria. Y va a recibir como resultado el dataset de FireDuck con serialización JSON. Y entonces, va a agregar la información a este Main Table, que está aquí en la pantalla. Ok. Bastante sencillo. Pero nos permite comprobar que, por ejemplo, vamos... Ejecutar esto una vez. Ok. Vamos a hacer un cambio en esta línea. En este departamento 900. Entonces, vamos aquí a pasar a... Ejecutar un SQL. Update Departament. Vamos a cambiar esto para 888, por ejemplo. 900. Entonces, Run. Commit. Y ahí, tenemos la información actualizada. Entonces, solamente se actualizó el cache porque hubo un cambio en el botón. Si no, va a seguir igual. Y ahí no hay nuevas consultas pasando en los servidores. Esta es la idea general por detrás de esto. Obviamente que se puede, en este caso, ampliar esta idea. Esto es una idea de cómo implementar, pero se puede agregar más código ahí y tener más control sobre las cosas. Pero esto le permite crear un cache en los servidores que solo va a cambiar, solo vamos a actualizar la consulta a lo motor, consultar a lo motor otra vez cuando hay un cambio. Esta es la idea. Hablemos un poco ahora acerca de los despliegue. Entonces, idealmente, cuando se está desarrollando la aplicación, se va a utilizar una aplicación standalone, tal cual esta una que estamos utilizando acá para hacer los pruebas de la aplicación. Pero, en el momento en que se va a enviar la aplicación a un entorno de producción, se va a hacer un despliegue real, entonces, idealmente, debemos hacer uso de Apache, en Linux. Para Windows, tenemos también suporte Apache y también suporte Internet Information Server. Hoy voy a mostrarles aquí el despliegue en Apache, en Linux. Entonces, normalmente, lo que se debe hacer es mantener dos proyectos. Entonces, este es el proyecto stand-alone. Tiene aquí una consulta. La verdad, estamos implementando aquí los métodos get, put, post, en lo delete, los métodos estándar, los verbos de HTTP. Vamos a enfocar en lo employ get, en este método, que es lo get. Y, bien, la idea es que este proyecto stand-alone, esto es stand-alone, lo que se utiliza para hacer debug, lo mismo vamos a enviar a un servicio de Apache. Entonces, lo que se debe hacer es crear otro proyecto con suporte Apache y agregar las mismas units en los dos proyectos. Entonces, utilizamos los proyectos stand-alone para desarrollo, después hacemos un build en los proyectos que tiene el suporte Apache y enviamos para los servicios de Apache. Entonces, ¿cómo hacemos los desplieguegue? Déjeme correr inicialmente este proyecto. Entonces, aquí en esta VM Linux, déjeme hacer login. Aquí tenemos PA Server, nuestro asistente de despliegue, entonces voy a cargar PA Server. Está volviendo en este IP, 241, el final. Voy a hacer el despliegue de esta aplicación inicialmente stand-alone. Entonces, Project, Deployment. Ah, tengo que hacer un build. Y, ahora sí, el despliegue. Muy bien. Por este modo, vamos aquí a la VM Linux, voy a cargar otro terminal. Ahí estamos. Ah, vamos a la carpeta de PA Server, donde podemos encontrar el strategy de PA Server, donde está el despliegue de la aplicación. Entonces, aquí vamos a este DS Employee. Start, ¿no? Y, vamos aquí a cargar un browser. Ah, y aquí podemos probar. Ah, déjeme solamente arreglar aquí lo IP. Ahí está. Ahí está. Entonces, tenemos los datos debidamente en formato JSON, ¿no? Con la serie de dirección estándar. Bien, aquí estamos haciendo uso de los servicios stand-alone. Vamos ahora a hacer el despliegue de la aplicación para Apache. Entonces, aquí vamos a compilar esta versión, la versión Apache. Muy bien. Vamos a hacer el despliegue. Ya está. Muy bien. Volvemos aquí a Linux. Y aquí tenemos, ah, en este otro terminal, InterVis, ya está activo, ¿ah? Ah, ah, entonces, déjeme cargar aquí. Este, este, WinSCP, esto es un, ah, un recurso que nos permite mirar a las cartas de Linux de una manera bastante sencilla, ¿no? Entonces, totalmente visual, aquí desde Windows. Entonces, aquí tenemos el equipo Windows, aquí Linux. Entonces, aquí tenemos, en la carpeta PS7, el despliegue de la aplicación. Este es el módulo Apache, ¿ah? Los archivos, las dependencias y el módulo Apache, ¿ah? Entonces, vamos inicialmente, ah, aquí a la carpeta de usuarios. Libis64bit, ahí tenemos aquí, htpd, ya está. Y módulos, es donde debemos poner los archivos, ¿ah? Las dependencias y el módulo Apache. Entonces, aquí, en esta carpeta de usuarios, libis64bit, htpd, módulos. Muy bien, una vez con el módulo en la carpeta correcta, entonces, vamos a las configuraciones. Este es, htpd, ahí tenemos conf módulos d, aquí vamos a crear un archivo, que es donde vamos a apuntar a los módulos de Apache. Entonces, básicamente, podemos aquí editar esto, tenemos el load módulo, el nombre del módulo, ¿ah? Del, del, del proyecto, la carpeta donde está el archivo, ¿ah? Básicamente esto. Volvemos aquí a un htp, después en la carpeta conf, en los servicios de, en la, en los archivos de configuración de Apache. Entonces, tenemos aquí, después de este include, porque aquí tiene, donde se cargan todos los módulos que están adicionales, ahí vamos a crear una carpeta virtual, ¿ah? Un dsemployee, y ahí apuntando los randoms para nuestro módulo, ¿ah? Que ya está cargado. Entonces, esto es todo lo que necesita para configurar Apache. ¿ah? Con esto, volvemos aquí, a esta, vmlinux, voy a cargar aquí, otro terminal. Ya está. Vamos a, aquí es el sudo, porque necesitamos el superusuario, Apache control, eh, restart. Entonces, tenemos ahora el módulo, el servicio de Apache, está activo. Volvemos aquí, a nuestro browser, y ahora vamos a cargar. Apenas aquí, tenemos que arreglarlo IP. Y vamos a cargar, esto es exactamente lo mismo proyecto, pero ahora corriendo bajo Apache. Ya, mira aquí, aquí tenemos la carpeta virtual de Semployee, haciendo la ejecución de los métodos, la serialización de los datos. Entonces, aquí la ejecución en stand-alone, aquí la ejecución con Apache. ¿Ok? Entonces, esto acerca del despliegue de aplicaciones para Linux con Apache, Datasnap en Linux con Apache, lo que va a tener una performance increíble. Otros factores son importantes en términos de performance de la aplicación. Primero, eh, usted debe revisar el tiempo de respuesta de cada uno de los métodos, porque eventualmente uno dice, mira, la performance de TSNAP no es buena, mira, lo que pasa es que tiene un método, por ejemplo, que tarda como mucho tiempo para tener un valor, ¿no? De, 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 de resultado. Entonces, optimizar la base de datos al máximo. Las consultas deben tener bajo de un segundo, para que sea factible, ¿no? Especialmente cuando tiene muchos usuarios. Otro recurso interesante, que me gustaría mostrar esto en un futuro y en otro episodio, es la parte de pool de conexiones. Es tener, por ejemplo, un número, un número de conexiones activas en el motor, de manera que todos van a utilizar, compartir las conexiones. Y esto, obviamente, va a agregar una performance también en los servidores, ¿no? Y siempre hacer la distribución, lo despliegue vía Apache, OIS y Windows, ¿no? En Linux, preferencialmente es Apache, en Windows, preferencialmente es Internet Information Server, ¿no? Entonces, esto acerca de, de otros factores que son importantes para tener una buena performance con, con DatSnap, especialmente para entornos de producción, ¿ok? Recursos adicionales, documentación acerca de que vimos, y algunos otros blogs, tutoriales que son buenos, donde se puede tirar más información acerca de esto, ¿ok? Me gustaría agradecerles muchísimo por estar aquí con nosotros hoy. Aquí tienen mis datos para contacto y también, por favor, síguenos en Facebook, en Embarcadero Lata. Esto es lo principal punto donde podemos hablar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Vamos ahora en vivo con preguntas y respuestas. Gracias. Gracias. Gracias.